Qué necesidad, cuánta falta tú me haces Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Qué necesidad, cuánta falta tú me haces Dime dónde estás, pa' que hagamos las pasas Te llevo días sin dormir pensando Recordando desde hace cuantos Mi beso es solo vio de miel Me fascina si no sé por qué no te supero, bebé